Lleva la insulina a Danny, el hermano de Luke Creo que puedo ayudar Pero mejor ir, él es uno a la vez Hay que bailar la insulina en corto El morro se va a morir Ahí viene uno corriendo, ahí viene uno corriendo, mira Queda para otro Ay wey, qué marcas bien dao El que está parando, el que está parando Vamos paro Hace pinches, hombre peor No, no, no El perro Me voy a hacer por acá No Venganse, venganse Vengan Aja, qué pedo está No 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 No, no 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 Tienes que se acercar. Espera. No eres... Mi hermano. Debería haber enviado a ti, ¿verdad? Gracias. Gracias. Esperaré hasta que esto se acercie. Esperaré hasta que Lube llegue aquí.